Y vamos, eh, amigos, que esto va a hacer, miren donde estoy, miren donde mierda estoy, es que, es que, a ver, amigos, estoy enfrente del castillo De este castillo, amigos, este castillo nos lo vamos a pasar Así que, están listos, ok, estamos listos Porque yo estoy muy listo, amigos, vamos a vencer ese castillo ¿Gasta la experiencia? No, voy a sobrevivir, no voy a morir O sea, gastaría la experiencia si estuviera seguro que voy a morir, pero voy a vivir, voy a salir vivo y coleando Ok Vamos allá Ok, vamos a gastar una experiencia, amigos Mamá, no quiero No, ¿por qué me siguen? A mí, en verdad, está súper fácil, sé lo que me está haciendo el tonto What the fuck, amigos ¿Qué? No, 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 no No Oh, oh, creí que había muerto, mierda Eh, ya me murió, easy peasy ¿En serio da esto? Uh, 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 no importa, no importa Va a morir ahí, eh What the fuck, no murió ¡Ah, la mierda! No, 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 no ¡Ah! ¡No! ¡Qué a mi madre! ¡A asustan un montón de estas mierdas! ¡No, no, no! Ok, no pegan mucho, no pegan mucho Puedo pelea, puedo pelea Puedo pelea, puedo pelea Oh, wow ¿Qué mierda de sonido tienen? Amigos, estos fueron los guardias, nada más Estos solo fueron los guardias ¿Alguien quiere hacer una dungeon conmigo? Es que es muy difícil Nadie va a querer Son unos pusis todos ¡Eh, un outpost! Vamos a pasarlo ¿Un qué? Esto El outpost Es bueno, ¿eh? Te dan cosas buenas Uy, pero yo soy manquísima, ¿eh? Eh... Espera, creo que ya lo pasaron Porque hay un barco aquí ¡Ah, una pilaña! Se mechó una pilaña No, hay cosas acá Cuidado atrás, cuidado atrás ¡Oh! Ok, mejor sí Corre, corre, corre ¡Uh, estoy en coma! ¡Uh, oh! ¡Oh, no! ¡Uy! Ok ¿Qué hacemos ahora? ¡Uh! ¡Ah, la mierda! ¿Tóten? ¿Puedo ponérmelo aquí, sí? Eso no lo quiero Tampoco esto No, mucha cosa buena No, mucha cosa buena Oh, lo ilusión Que decía Farqua Ah, ¿cuál es? ¡Ah, puta madre! ¡Ah! ¡Este no es! A ver ¡No! 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 Imagina a su gay mirando Sí, ahí está La puta madre ¡Ah, no se mueren! ¡Un shulker! ¡Este es el shulker! ¿Qué es el shulker? No puede ser Voy a llorar Amigos, voy a llorar Tengo un shulker ¡Oh! ¡No importa! ¡Ya! ¡Estos están pukeadísimos, eh! ¡No importa! Y no importa Amigos, yo lo que quería Era el shulker, eh ¡Oh! Amigos, este está pukeado Ah, no Ahí está ¿Este es verdadero? Ok, ok, ok Ya, no importa Una mierda La espada de Walker Qué asco Me da los put... No puede ser ¿Me lo van a gastar? ¿En serio? Oh Ok, vamos ya Mucha mierda Vale, entro vivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá, acá! ¡Mátelo, matelo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡What the fuck! ¡Vamos! ¿Pero quién está? ¡Oh! Bueno, eso me están dando que tolan ¡Mátelo! 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 ¡Entramos! 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 ¡Este es ni siquiera me está jugando ¡Un muerdo! ¡Prápá! Pega, pega Esto, espérate, que me he perdido Uuuuh No me he matado, me he matado No importa, no importa Tú ven, ya donde, ya donde, ven, ven Me tiene más de si tres jugadas Tú ven En el centro, o sea, tú tiras pa'lante y verás Y medio reventado Seguimos, seguimos, seguimos Bien Diga que estoy en otras mierdas Creo que nos va a darme cago ahí Uh oh Me muero Hostia ¿En los coches? Pero... Eso es un problema Me parece difícil aventar a cualquier cuerpo Aquí hay datos de alguien No son míos Qué difícil Las tiré, agarré sin querer Y las tirás fuera, está a mitad Está a mitad, está dentro de la mitad Ah, esto es mío Es lo mío Lo había escribado acá Ah, es mío, es mío Ah, no No, no Lo tuviste ahí Toma, toma Ay dios, no Estoy en la mierda Pero en la mierda de armadura, eh Se rompe súper rápido en este server Chicos, una retirada a tiempo Nah, ya, ya, ya Nah, vamos, vamos ¿Cómo que una retirada? Vamos, vamos, vamos ¿Cómo que una retirada? Poco a poco ya Si queremos entrar por la puerta Poco a poco, poco a poco Eh, mira, aquí hay cosas, aquí hay cosas Estas son míos Ok, las tengo Uh, uh, uh Por si no ponganse en bloques, ¿no? ¿Quién pega? Sí, es que no tengo Uff Miela Alguien tiene mi cinturón, creo Yo lo tengo Oh Voy a intentar huir para no perder mis cosas al menos Ok, ok Volvemos a la puerta, volvemos a la puerta Eh Hacemos un asad Hacemos un asad Mielo, mielo, mielo Sui, ¿tienes mi cintura? Ah Ala, 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 ala Tenía dos No sé si tienes otro Ah, what the fuck? Murió alguien Me matan Esa madre que me parió Ha venido la araña Te mata con la proximidad, la araña Claro Ok, bien Es que lo que se podría hacer es que ponerte los dos escudos Cuando se te rompe el de la mano Sí, el otro Pero ok, ok Sui, tú vas como tanque, ven Tienes que ir enfrente y ver si te protege del daño que te tira Claro, ¿no? Tiene dos escudos, por favor, tiene dos escudos Este te envenena, pero no te llega a matar Vamos bien No Oh, mira Se recupera el mana, ¿verdad? Soy un tanque Ok, ok Vamos, oh, we Pobrecilla Click derecho, click derecho, oh, we Ahí viene Te lo traigo, eh Ahí viene, ahí viene, ahí A ver, protege, protege, protege ¡Ah! Vienen los dos ¿Pero te protege? Sí, protege Te protege Sí, sí, protege, protege Bien Ok, entonces Ahora no me protege yo Al que esté focuseando Lo demás lo atacan, eh Lo demás lo vamos a atacar Lo demás lo vamos a atacar Ay, matamos a Sawway Me mata, me mata, me mata, me mata Me voy Tampoco me quiero meter porque Me voy a pegar los escudos No, de puta madre Hostia, pero tiene mucho Ayuda, me está pegando a mí Me está pegando a mí Escudo, escudo Me he pegado con... Me está pegando a mí, Shauna Tú le puedes pegar Vale Uh, pero gasta mucho el escudo Sí, sí, te quita mucho el escudo Ok, ahora yo le pego, yo le pego El cubierta No, uy Vale Na, está muy difícil esta mierda Vale Ok, ok Escudo malo, escudo malo Ahí, ahí Ah, ah Oh, hay más Oh, no, mataron a alguien Dale, dale, dale Dale, dale Espera, espera, ya no tengo curación Dale, dale Vale, estamos, estamos, juego Chilin, chilin ¿Pero dónde está la hitbox de ese bicho? Abajo en los pies Amigo, le hacemos caso a Farfa y volvemos No, ya perdimos, ya perdimos todo lo que hice El loot es una mierda en verdad Si te dan cuenta Es que arriba está el bueno, vamos, vamos Subemos, subimos hasta el boss y volvemos No hay boss aquí Yo creo que sí Vamos 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 a por él Vamos a por él Voy a por él Pero Carlos, vas a perder todas sus cosas Carlos, yo te sigo Quiero verlo Dios, qué feo es Es enorme Y abajo en aparición Adiós No podemos volver Oh, oh Apetece Matemos a los esqueletos Los esqueletos son míos Joder Quiero que mis esqueletos playen contra ellos Yo me dio corazón Ah, pero son no inútiles Chicos, todo sea por el contenido Vamos, soy sabor a voluntad A mí de verdad me apetece ir a por él Voy a guardar aquí mi espada No le peguen a los esqueletos Que son de contra Oh, le pegué un golpe Le pegué un golpe Le pegué un golpe Vale, lo disparo ¡Vamos! ¡No! ¡Mata! 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 ¡Y el escudo, Sean! ¡Y el escudo! ¡Me ha hecho un one shot! Me ha quedado nueve corazones Ok, amigos, nos vamos de aquí No tendréis algo de comida por ahí A ver, a ver, a ver Vámonos de aquí a mí Esta caja es mío, eh Que nadie lo coja Esto es mío ¿En serio no tenéis nada? Vámonos, vamos Ok, una retirada de tiempo Como dice siempre, sí No, no todo sea por el contenido Que no, nos va a matar El sabio de River Ya sabía... Eh, eh Atención, ahí voy A ver cuánto aguanto A ver, no, Carlos Espérame Necesito tu diversión para mis cosas Que cabrón Soy tu payaso, ¿no? Si, si, si Yo vuelvo a por comida What the fuck Creo que ya he vivido esto antes Caos, caos Si, ¿no? ¿Listo? Un déjà vu Y viene con su caballo el puto Ahí voy, ahí voy Ve con tu caballo, Sean! 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 Ve con tu caballo, Sean! Como una patata y un herculo, eh Ve con tu caballo, Sean! Dime Ve con tu caballo Rápido Va a morir mi caballo No me importa Ve rápido Le recogen dos segundos Mira Vuelta rápida a Monaco Rápido, Rápido Sean! Una, dos, tres, vamos No tomen mis cosas Vamos, vamos Apúrate Pero que caos ve del otro lado ¿Qué me dais? Solo ve con el puto caballo Soy capaz de comenzar la habitación de la bala Mato yo el caballo si no vas, eh Mato el caballo ¿Caos quieres ser pocos? No está, se fue No Voy a matar tu caballo Ya está Ya está Ok Pero perdió todo Shadow Digo, Carlos ahora No, pero Carlos fue elito y lo guardó en el cofre Pero es de una mierda Épico Bueno Ok, bueno Nos vemos amigos Ha sido un honor ¡Al ataque! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es posible que siempre robe? ¡Vamos! ¡Sigue en la counter! ¡Gente, reunión! No, ya está ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sasageo! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ah! Ok Tengo un escudo ¡Oh, madre mía! ¡Qué miedo! ¡Let's go! Ya estaría Ok ¡Pégale Shadow! ¡Pégale Shadow! ¡Me está targetiendo! ¡Me está targetiendo! ¡Me está targetiendo! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Estoy muerto amigos! Con gusto Es que me ha puesto un wizard Vale ¿Aún tiene un escudo? ¡No! ¡Ah! Me dio con el culo Vale, gente Bueno, que... Bueno, bueno Eh, ya nos vamos a la mierda, ¿no?